Politécnico de Guanajuato Considerada como una de las facultades de gastronomía más importantes del país Nuestro objetivo Formar profesionales de la gastronomía con conocimientos y capacidades para operar los procedimientos de planeación, organización y dirección dentro de una empresa procesadora o comercializadora de alimentos Nuestro plan de estudios contempla una amplia gama de conocimientos que permiten capacitar desde lo más elemental de una cocina profesional hasta las responsabilidades y trascendencias de un director, gerente o propietario de empresas relacionadas con la gastronomía Gracias a los grupos reducidos, ofrecemos atención personalizada con la mejor plantilla docente, impartiendo La licenciatura en gastronomía La licenciatura en hotelería y sistemas turísticos Además de cursos, talleres y diplomados de Maridaje Parrilladas Repostería Internacional Diplomado en alta cocina Entre otros Somos hoy, sin duda alguna, la principal institución promotora del conocimiento la cultura gastronómica y los servicios turísticos a través de nuestra labor educativa forjando líderes que enriquecen el conocimiento teórico práctico y la sensibilidad en la apreciación de las bellas artes Atendiendo las necesidades de crecimiento y la demanda de nuestros estudiantes nuestra institución cuenta con bolsa de trabajo además de realizar convenios con importantes y reconocidas empresas hoteleras internacionales y de distintas partes del país a fin de que nuestros alumnos puedan llevar a cabo sus prácticas profesionales El crecimiento de nuestra universidad proyecta en menos de un año aproximadamente terminar el nuevo campus el cual se ubicará en Boulevard Aeropuerto número 2002 Carretera León-Silao en donde sin duda alguna potenciaremos las herramientas que faciliten aún más la profesionalización de nuestros estudiantes Politécnico de Guanajuato 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 Politécnico de Guanajuato